La cosa es, yo hace tiempo que no veo ninguna de las muertes de Folita y yo sé que ha muerto su cabra de la misma manera que murió mi ciervo, así que vamos a mirar atrás unas cuantas muertes y lo guardamos todo en un videíto y a partir de ahí reaccionamos si se le ha muerto a alguien un poquito más adelante. Frigo perdió dos vidas en este combate, yo perdí dos vidas en este combate, este es el doble, es que esto es, a ver, os cuento, antes de que Fol a grabar este combate fue el cumpleaños de Seki, Fol y yo nos vimos, estuvimos hablando del Dua Loco un ratillo y le dije que me había perdido dos vidas en el combate contra doble porque se había muerto Tilo, ¿le ayudé un poco? Puede ser, pero a ver qué le pasó a él entonces, a ver, cuidado no me grites. No me grites, por favor. Observamos momentos antiguos, no me apetece, la verdad, no me apetece, vale, le quedan cuatro Pokémon, premonición, vale, premonición a mí. Oye, Fola, la barra negra de debajo de la vida, ¿por qué la sigue teniendo? Hostia, mira dónde ha salido el calvo. ¿Por qué? ¿Por qué le ha salido el calvo justo al lado? Lo de la barra negra, tío, ¿por qué la barra negra? ¿Por qué no baja la cámara? Perfecto, perfecto, perfecto. Escavalier. Escavalier. ¿Ahí está bien el volumen o lo subo un poco? Pues fíjate que a mí Escavalier no me hace ni puta gracia, eh. No me hace ni puta gracia Escavalier, no es coña, eh. Eh… Voy a hacer el poder Z. Eh… ¿Para matar a quién? A Escavalier. Vamos a tirar al de la izquierda. Vale, ¿y Durarieta a quién? Tío, me cago en la cona. La madre que me parió, tío, Tilo. De verdad, lo hace a posta el Tilo, eh. ¡Rayo carga! Hostia, a Hotchkruc muere no, ¿no? Uf. Uf, el rayo carga. Uy, el Escavalier, uy, el Escavalier. El picado supersónico… El picado supersónico tenía que haber ido al lado de Miaustic. El picado supersónico tenía que haber ido al lado de Miaustic. Me cago en Sampito Copotonga, eh. Este combate, como me pasó a mí, es la peor forma, eh. Sin duda ninguna. No va a matar ni de coña, no se caga a golpe crítico. Haz golpe crítico. ¡Que no tenga ningún sentido, basta ya! Haz golpe crítico, por favor. ¡Que no tenga ningún sentido! ¡Va, por favor! No, crítico. No lo he matado. Ha hecho crítico y no muere. Me da cuerno. No, 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 no. ¡Joder! Pero ¿por qué no atacan al Floatzel? ¿Por qué coño no atacan al Floatzel, joder? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¡Eeeeh! Hostia, se escucha horrible. ¿Qué ha pasao? Pon na, Gigi. A ver, es que… Es que este combate, tío… Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay, chicos. Es que este combate es durísimo, gente. Vamos con Joel, porque me va a hacer premonición. Entonces el mío… Aquí va, aquí va, aquí va. Me cago en la concha de la mano. Vale, vale, va. Se lo hace bien, ¿no? Es lo que hay. Mira, danza espada, vale. Tilo es inteligente. Tilo es decidu ahí. El suyo sí, el mío no. ¿Un poquito con esto? ¿Por qué? A ver. Pum. ¿Ostión? ¡Vale, ya está! ¿Qué… ¿Qué robo? ¿Qué robo, mi tilo? ¿Qué robo, mi tilo? ¿Qué robo, tío? ¿Qué robo? No me lo puedo creer. O sea, el mío era mongolo. El mío era mongolo. Aquí, ¿no? A ver. Se viene el combate. Bueno, yo aquí… Loco, ¿eh? A ver, me… Creo que me dijo alguien que fue como al principio, ¿no? ¿Este es el Córsola salvaje? A ver. Aquí, ¿eh? A ver, a ver. ¡Primer Pokémon derruta! ¡Es por el Córsola salvaje! ¡Qué robo es! ¡Córsola! ¡Tipo agua roca! Córsola que puede evolucionar a Cúrsola en esta generación incluso. Cúrsola no es malpócrata, pero tampoco puede que sea algo impresionante. No está mal, pero creo que tampoco es increíble. Vale, le voy a meter una velozbol. Pero si es el de Paldea, ¿qué dice? No está mal. Pero obviamente, como tipo fantasma, porque la evolución es Cúrsola, que es tipo fantasma roca, pues para fantasma prefiero a mi vengar. Creo que está mezclando. Córsola… Córsola… Es de Galar, perdón. ¿He dicho Paldea? Hay otro Córsola. O sea, no es este. Con esta venta, así que bueno. Venga, va. Uno, dos, tres y… No se atrapa. No me la contes, hermano. ¡Gracias, Noxlbiz! ¿Cómo que conjuro? Gracias por… Todo me ha sido el prime. ¿Cómo que conjuro, Magui? Protege al equipo rival de los golpes críticos. Y vaya mar a otro. ¡Enhorabuena! Va a llamar a otro. ¿A otro Córsola? Muchas, muchas gracias. Otro Córsola. Pues nada, chicos, ¿qué quieres que te diga? Al nivel 48. Tú te has fumado un porro, ¿no? ¿Qué cojones? Al 26, sí. Aquí al 48. Vale, pues voy a hacer bola sombra al de la derecha. Vamos a hacer bola sombra al de la derecha. Y este le quita una vida. Le matamos, ¿vale? ¿Vale? Y ahora vamos a ver. Yo creo que bola sombra no matará al de la izquierda. Entiendo que no. No lo sé, la verdad. A ver. Salmuera. Cuidado, ¿eh? A ver lo que pega esto. Hostia, pega bastante más de lo que esperaba. Si está en 48, ¿eh? Bola sombra yo creo que no le mata, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no. A ver, si le mata tampoco pasaría nada. O sea, no es que… No pasa nada. Pero no, lo aguanta bien además. Manto espejo, no me lo puedo creer. ¡Oh! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Tiene manto espejo! ¡¿Qué?! No me jodas, loco. No me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer que me haya hecho manto espejo. Y encima por un mierda de córsula que no sirve para una puta mierda. Hostia, le ha matado a un Gengar. No me lo creo. ¡Madre mía! No me creo que me haya hecho manto espejo, tío. No me creo que me haya hecho manto espejo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Juan! ¡Qué barbaridad, Juan! ¡Qué absoluta barbaridad que me haya hecho manto espejo, tío! No me lo puedo creer. ¿Por qué se ha caído este ahora? Os lo juro que no me lo puedo creer. Os lo prometo. Acabo de hacer manto espejo. 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 Es que no me lo puedo creer. Manto espejo… Le devuelves el ataque por el doble de daño. Dos. Tres. Acabo de hacer manto espejo. Acabo de perder una vida en los primeros 5 minutos de episodio, pero este es especial. Hoy va a ser superimportante para la pelea contra FreeWadri. Acabo de hacer manto espejo, tío. O sea, ¿de verdad? ¿De verdad acabo de hacer manto espejo? Es que que un Pokémon salvaje te mate de esta manera… ¡Qué dolor, eh! ¡Qué dolor! Se va a llamar AGZ. AGZ se va a llamar. No puedo hacer nada, chicos. No sabía… O sea, ¡spoilame esta, tío! ¡Spoilame esta! Me cago en la cuna. Hubo un tío ayer en los comentarios… ¡Es que ya me he tocado los cojones esto! Ya me he cabreado, ya me he cabreado, tío. O sea, 5 minutos de episodio y ya estoy cabreado, tío. Ya estoy cabreado. Esto es increíble, de verdad. Este juego… Capaz de lo mejor y de lo peor. Voy a dejar de ver la serie porque… Joder, cómo se nota que te has puesto a Gengar de primero porque sabías que los dos Pokémon del Team Skull tenían intimidación. ¡¿Pero qué dices, subnormal de los cojones?! ¿Cómo voy a saber que va a haber doble intimidación? Si ya tenía a Gengar de primero en el episodio anterior, anterior. Que le puse de primera. Se cabrea. No hice ningún cambio ni nada. Se cabrea. Tú eres tonto, tío, de verdad. Si tú te crees de verdad que yo voy a poner a un Pokémon porque va a tener doble intimidación y porque Gengar es buenísimo… De verdad, no. O sea, es que no… En fin, da igual. Si es que da igual, chicos. Si es que da igual. La gente que me crea que me crea y la gente que no me quiera crear pues que se vaya a ver a Fritoadri, si quiere. Bueno, que podéis ir a verlo, obviamente. No pasa nada, ¿no? Pero bueno. ¡Gracias! Parece que le ha dicho que me hubiera algo malo, el cabrón. Tiene un ataque especial, mala defensa especial, me ha salido malo, de puta madre. Tiene cura natural, tierra vivo, manto espejo, salmón y joya de luz. Venga, vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque me estoy poniendo malo. Podéis ir a verme a mí, sí, claro. Eso es un hecho, vamos… Hostia, es que… Entiendo la tilteada, eh. La entiendo… La entiendo… Pero… Perfectamente porque que te mate un salvaje así… ¿Qué cojones me estás contando? Que te mate así… Es… 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 Es locura, eh. Es que duele. Duele… A mí me pasa a mí y reacciono igual. O sea… A ver, espera. Vamos a ver el combate entero. Bueno, o gran parte. Pero ¿cómo que evitas el ataque? Aquí. Líe, pardo. Pero que… Somnoliento. Ah, vale. Pero ¿cómo que evito el ataque? Pero ¿cuánta esta…? 90% de precisión. No me lo puedo creer que he evitado el ataque. Increíble. ¿Qué hago? Ha fallao. O le dejo dormir. Me cago en mi puta madre. Nada, le voy a dejar dormir. Vamos a hacer machada. Vamos a matarlo. Esto es increíble. Tormento. Venga ya, tío. ¿No me va a dejar hacer machada? Machada. Así. Vale, venga. Machada y ¡pum! A tu puta casa. Vale, el problema es que… Vanin está dormido. Vanin está dormido. Ese es el gran problema. Pero puede cambiar. Pero bueno, shit happens, ma boy. El resto del equipo ha ganado punto de experiencia, pero Vanin está dormido. Creo que tengo un despertar, así que no está mal del todo, pero tendría que… Es que este bicho está guay con… ¿Qué tiene? Peluche era, ¿no? Este bicho no pelaje recio. No me ha puesto las púas tóxicas. Yo pensaba que todo iba a ser de tipo veneno, eh. Vale, Gocitel. Gocitel. Esta hija de… Yo pillo al Gocitel, lo pillo por la calle y lo mato a puñetazos. Os lo prometo, eh. Os lo prometo. ¡Qué dolor de huevos! Sombra trampa. Sombra trampa, perdón. Eh… Va, hidrobombo. Esto es hidrobombo. Vale, solo más rápido. No falles, por favor. No falla la hidrobomba con las gafas elegidas. Es una buena hostia. Vale, le quita más de la mitad de la vida. Psicocarga. Vale, esto es poco eficaz, pero va a quitar un poquito, eh. Vale. No muy eficaz. Va a hacer restos. Los restos son suficientes como para que se… Uf, no sé si le mato o se queda un PS ahora, eh. Buah, hidrobombo. Qué horror de bicho, de verdad. No falles. Va a fallar. ¡No! ¡No falles! Y hace descanso, tío. No me lo puedo creer. Yo es que… No confío en nada… Te lo juro, eh. No confío en nada en los ataques… Qué mala suerte estoy teniendo, cojones. Los potentes potentes que fallan mucho… No me gusta nada fiarme de eso. A ver. Tengo que golpear las dos siguientes hidrobombas. Hidrobomba… Evita el ataque. Tío, no me lo puedo creer. Tiene sombra trampa, chicos. Tiene sombra trampa y me cago en mi puta calavera. Hidrobomba… No falles, por favor. Tres. Ha fallado tres… Ha fallado tres hidrobombas. Esto es absurdo. Esto es absurdo. La madre que me parió. Absurdo, de verdad, eh. Voy a tener que poner un éter. Esto es un éter a Barak. No me lo puedo creer que ha fallado. ¡Tres hidrobombas! ¡Tres hidrobombas! No estoy cabreándome, porque es que no sé. Es que ya es para reírse. Y se despierta. Vale, paz mental. Hostia. No me lo jodas. Hace paz mental. Espérate. Pona, perfecto. 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 ¿Pero va a fallar otra hidrobomba? No, gente, ¿no? No puedo cambiar, eh. No puedo cambiar, eh. ¿Cómo va a… Cambiará Joel, pero es que no puedo. ¿Que no puedes? No puedo cambiar. Y me ha metido paz mental. Y solo puedo hacer hidrobomba. Me cago en la puta. Vale, y ahora golpea. Ahora acierta. Pero mira lo que le quita ya. Mira lo que le quita ya. Insuficiente. Otra paz mental. Hostia, es que… ¿Ves? Por eso yo no me fío del choice. Lo único que me puedes salvar aquí es un golpe crítico, chicos. Lo único que me puedes salvar aquí es un golpe crítico. Lo único que me puedes salvar aquí es un putísimo golpe crítico. Es muy arriesgado, eh. Poner un objeto choice. O sea, definitivamente pierdo a Starmie. No me lo puedo creer. Te lo juro que no me lo puedo creer. Hidrobomba… No falles. Para los combates, totalmente. Crítico, por favor. Crítico, crítico. Pero para el lo que… Para un solo combate que tenga claro lo que tiene que hacer, vale. Me mata. Pero estos casos… Dos PS. Crítico, me mete el crítico, tío. Y me mete el crítico, chicos. Esto es una burrada, eh. Esto es una burrada, te lo digo yo. Va a morir Varag, ¿no? Hidrobomba… ¡Hidrobomba! 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 No, no le hace crítico. Se murió. Ah, pues nada. Pues se perdió a Starmie, chicos. O sea… ¿Qué quieres que te diga? A ver, creo que no se salvaba de ninguna manera Starmie, eh. He fallado tres hidrobombas. A ver, bueno… Si fallas tres hidrobombas… Si no hubiera acertado esas… Si hubiera acertado esas hidrobombas, ganaba. Pero fallando tres hidrobombas… Ahí no había nada que hacer. Si en un juego… Pues te, 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 te… Te pierdes una vida. Es que pierdo una vida. Pierdo una vida. No… Es que hay gente ahora mismo… Seguramente seguro de que esté rayada en plan… Pero por qué no le haces otro ataque… Vamos a ver, chicos de mi vida y de mi corazón. Tenía las gafas elegidas. Solo pude utilizar hidrobombas, ¿vale? O sea, tenía las gafas elegidas que hace que… Pegue por mucho más, pero solo puede utilizar un ataque. Y claro, utiliza hidroboma. Por eso le he metido heléter, por eso le he metido eso. Porque si yo... Me quedo sin pps utilizando hidrobomba Utiliza forcejeo Que es un ataque de mierda y encima me quita un montón de vida Y hubiese perdido a Barak mucho antes Pues bueno, es lo que hay Si vete para el mental A mí aún no me sale decir forcejeo Me sale decir combate directamente Pudiendo haber matado con una hidrobomba Y con otra hidrobomba lo hubiese matado Pero he fallado la segunda La tercera y la cuarta Pues bueno, es que ¿qué quieres que te diga? Nada, vamos con Joel Vamos con Joel Me cago en Sampito Potas Esto es un desarme y me lo cargo No hace nada este bicho Venga Ah, espérate, que cambia de Pokémon Es que no hace nada Cambia a Drapion, perfecto Bueno, no le va a hacer nada Drapion es siniestro bicho, ¿no? Bueno, siniestro... No sé qué es A ver Veneno Drapion es... Siniestro veneno Siniestro veneno Este combate es jodido, ¿eh? O sea, por la estrategia que tiene Y el Drapion es... Drapion, o sea, para mí Drapion Es un poco... Ah, super underrated, ¿eh? Pero... Pero super A mí me flipa Me encanta Cómo se... Cómo va el bicho Eh... Me cago en la madre Que lo parió, loco Va a tener un ataque Tengo despertar Entiendo que tengo que tener Algún despertar Tengo, ¿no? Cura quemaduras Recuperar el programa de estado Vale, creo que voy a despertar A... A Banning Vamos a despertar a Banning Se ha despertado Banning Me mete el Z Hostia, Z de qué Espérate, que me mete un Z Ah, no, era... La defensa del Drapion Ha aumentado gracias al poder Z Ha aumentado la defensa física Las puas tóxicas Puas tóxicas Z Puas tóxicas Z, chaval Mete tóxico directamente Puas tóxicas Z Vale, se ha aumentado la defensa física Vale, pues aquí tengo que cambiar a Tenta, cruel Mete tóxico directamente No Cambiamos al Tenta Entonces lo único que hace Es subirse la defensa una vez Pues vaya puta mierda Vale Han desaparecido las puas tóxicas Me mete pataleta Pues puta mierda, la verdad Esto es increíble ¿Qué has cuentado? Hostión de casco entado Me refiero con la Z Que a lo mejor la Z ha contado como tres Hostión de casco entado Vale Eh... Pataleta Bueno, esto es Banning Esto hay que tirar de Banning aquí Vamos a cambiar a Banning No me enveneno, obviamente Desarme Me quita el chaleco asalto Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Loco Hostia puta, eh Está siendo duro esto, eh Tumba rocas Pues entonces no merece la pena O golpe Subirte un nivel la defensa Y poner las puas Vale, las puas tóxicas Me dan igual, eh Me dan igual las puas tóxicas Vamos con el golpe Madre mía Qué poco le quita Qué poco le quita Doble puas tóxicas Triple Vale Golpe Sí, tiene armadura batalla Es un bicho el Drapion Se queda un PS No me confundo Vale Mata a alguien mal No, no Pero bueno Aguanta muy bien Uy, sí Banning aguanta como Jesucristo Con tres pistolas Es una locura, eh Vamos a adelantar un poco Vale Ok Esto es desarme Desarme Ha cambiado a Tentacruel Es verdad Vaya hostia Vaya hostia de desarme Vaya Cardo Fuera Onda tóxica Es verdad que ha cambiado A Tentacruel Me mata Otro onda tóxica Me mata Otro onda tóxica Me mata, tío Desarme no mata, eh Desarme ya no mata Desarme ya no mata Desarme ya no mata Hostia, lo que me ha metido Una tóxica, eh A ver El Z Fuego matará Es que yo creo que el Z Fuego No mata, chicos, eh Desarme la ha quitado Un 60% de vida La potencia se multiplica Si el objetivo O sea Esto es 130 de potencia 130 más Estapa a favor La ha pegado 60% El poder Z de Hecatombe Pírica Es 140 Pero poco eficaz Que sería 70 Si 130 Le ha metido 60% No lo matas 70 Yo creo que se queda un PS Y Joel pierdo Creo que perdería a Joel Yo creo que esto es Cambiar Vanin muere de onda tóxica Esto es cambiar a Mr. Relax Y Mr. Relax Sí que lo va a aguantar A ver, Mr. Relax Lo tiene que aguantar 117 ¿Seguro? Tiene la misma defensa especial Joel que Mr. Relax Qué loco O sea, bueno Me va a dejar Tocado, eh Igualmente Me va a dejar en rojos En rojos Me deja, eh Me deja en rojo, en rojo, rojo, eh Su puta madre No, pero esto es cambia Pero atacaba antes el Joel No, cabeza 12 Esto es cambiar Lo que pasa es que luego le queda Es más rápido que esa lastra Ah, está paralizado, coño No lo estoy viendo Es ira y vuelta, ¿no? Ojalá se paralice Vale, cambimos a Joel Ida y vuelta aquí Por lo menos Para sumar un poquito de daño Yo que sé Menos de una piedra Onda tóxica Tío, se puede haber paralizado, loco Vale, la aguanta Y me envenena No me lo puedo creer Me envenena, loco Holy shit Es verdad que no le quitaría mucho Pero Bueno, algo es Vale, me cargo al Salazel Perfecto, super eficaz A tu casa Y ahora, ¿qué? Y ahora le falta un Pokémon Le falta un Pokémon Pero a ver qué Pokémon es Mister Relax Está en la mierdísima Pues esto debería ser Banning, ¿eh? Esto debería ser Banning Vamos con Banning Escolipedo Le están dando problemas Pokémon rarísimos, ¿sabes? En comparación con los que me dio a mí Vale Es como que Está guay esto de que Tengamos las dos versiones del juego Y que vosotros podáis ver Porque, coño O sea, no se parece nada En este combate A lo que me pasó a mí Es loco, ¿eh? Voy a hacer hiperpoción Al Incineroar y el Z Fuego Debería matarlo Escolipede es tipo Siniestro Escolipede es tipo Bicho veneno Yo cuántas vidas tengo ahora No sé cuántas vidas tengo yo ahora Vale, pero es físico Entonces, Escolipede yo creo que aguanta bien Pero yo creo que es una hiperpoción a Joel Cambiamos a Joel y Z Fuego Porque Porque si no ¿23 tengo? Si no, ¿qué hago, tío? ¿26? Ojitos tierno no van No puedo hacerlo 26 no 25 25 Yo creo Creo que 25 Pero es que no me la quiero jugar No, esto Esto es turno de curar, yo creo Esto yo creo que es turno de curar, amigos ¿Has dicho Escolipede y Siniestro? Vale Fola usa una hiperpoción No creo que me mate aquí De nada Danza espada A tomar gol 25 25 Para tirar rima, ¿eh? Danza espada Me cago en mi puta madre Me ha metido una danza espada Tengo que matar a un Pokémon Tengo que matar a Tentacruel Si me mete otra danza espada Creo que he perdido Si hace otra danza espada Creo que he perdido Tío, danza espada No me lo puedo creer Polla nociva Vale ¿Ha dicho polla nociva? Tentacruel muere Obvio Ha dicho polla nociva, ¿verdad? No es muy eficaz Y mira lo que me ha quitado A ver Yo también tuve que sacrificar No pasa nada Vale Pues espérate, espérate, espérate ¿Ves? Pero a mí este me hizo relevo Para pasarle Sus cambios de estadísticas Y esperar a que Joel aguante Hecatombe, pírica Polla nociva, aguántalo Aguanta, aguanta Eso lo aguanta Aguántalo 18 Dios santo bendito No lo he visto bien Con la edición Lo aguantado Lo aguantado No sé ni cómo lo ha aguantado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Mátalo, por favor Te lo pido Mátalo, lo tienes que matar Lo tienes que matar Infireral, por favor Te lo pido Escatombe, pírica Para ti, tu familia Vámonos Vámonos Vale, Joel Vale Joder Se acabó lo que se daba Se acabó 18 PS ¡Qué combate más chungo! ¡Qué combate más chungo! ¡Hostia! ¡Qué movida, eh! 18 es... Es jodido, eh Vale Pues perdió dos vidas Contra esta señora, eh O sea Realmente empezó Empezó el episodio con 20 El anterior con 20 Bueno Acabó el 20 Se sumó las 3, 23 Ahora está con 21 Y mínimo ha perdido una más No sé cuánto habrá perdido hoy Cállense la boca Por si acaso No hagamos spoilers De lo que ha pasado hoy Pero Quería ver esto Espérate Espérate Porque me voy a dejar esto listo También por aquí Eh... En mi episodio Cuidado, eh A ver Porque esto es el combate Contra Mayla Aquí Aquí está Se viene ¿Tiranitar Y lo mega evolucionará? ¿O qué coño va a hacer? Trampa rocas Efectivamente Tira guida, chicos Ahí está Tira guida Lo va a mega evolucionar, eh Lo va a mega evolucionar el hijo de puta Yo le he matado un Machada, eh Esto no me pareció Porque vaya equipo se ha puesto para esto Eh... No me pareció tan Tocho Mayla En comparación con Con Caudan Caudan fue más difícil Por los Pokémon que tenía Y al nivel que necesitábamos nosotros Bueno Puedo tirar el Z aquí Tiro el Z Chorro arena Son más jodidos El team es cool Que no te esperas Con 6 Pokémon Boss Que... Que este que te lo esperas muy bien Con su tipo bien cerrado ¿Sabes? A ver Si lo mega evoluciona El chorro arena Aguanta 5 turnos Si no lo mega evoluciona Seguro que tiene el objeto O tiene la banda Focus O tiene el objeto Que hace que la tormenta de arena En vez de 5 turnos Sean 8 ¿Vale? Así que yo voy a tirar Machada Y a ver Trampa rocas Hostia Vale, pues nada No mega evoluciona ¿Me lo cargo O tiene banda Focus? Machada Bonk ¡Vale! Me lo cargo De puta madre De puta madre Maboys De puta madre Maboys Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien El resto del equipo También ha ganado punto Con el estrogenalítico Vale, me quemo Bueno, es que entre la quemadura Y la tormenta de arena Vaya hostia, me da ¿Quieres quemar de Pokémon? Pues no No camemos Minior 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 es psíquico, eh No Volador ¿Es psíquico? Minior Wikidex ¿Qué coño es eso? No Roca volador Es que Minior ¿Alguien piensa en Minior alguna vez? Gasto el Z aquí Nadie Gasto el Z en Minior Es que un Machada no le va a matar ni de coña Me puede meter un ataque tipo volador Me puede dejar Va a ser más rápido que yo Me va a dejar A ver, no creo que me mate un ataque tipo volador Pero me puede dejar muy tocado Pokémon raro, Minior Y un Machada no le mata Como que no lo tiene presente nunca Pero un poder Z machada yo creo que sí Creo que aquí estamos bien, eh ¿De cuánto es esto? 180, es una opción, eh Corpulencia Z Rebustece el cuervo para subir el ataque y la defensa Y me sube a más dos el ataque No es mala esa, eh No, no Esto es un ráfaga demoladora de tres para de cojones, eh Nah, vamos con el Z Vamos con el Z Rompecoraza Hombre, le va a reventar, ¿no? ¿Qué cojones? Lo mata con esto, ¿no? Lo mata con el poder Z Vale, le baja la defensa, le mato Tío, os voy a Os voy a ser sincero Se me olvida muchas veces que existe el poder Z Y los que veáis el bloque Seguro que lo sabéis Se me olvida lo del poder Z Os lo prometo Es como que me gusta tan poco la idea de que existan los poder Z Que se me olvidan Se me olvidan, os lo prometo de verdad Le mato 100% Vale, se aumenta mucho el ataque especial Se aumenta mucho la defensa especial Tiene hierba blanca Ah, es verdad que tenía hierba blanca Se me había olvidado Ahora necesito 100% matarlo, eh Necesito 100% matarlo Si no lo mato, estoy en la mierda Si no lo mato, estoy en la puta mierda Cuidado con esto Va, Daroku Tienes que matarlo Se me olvida todo el rato el poder Z Si no lo matas, me pego un tiro en la polla Si no lo matas, me pego un tiro en la polla Ráfaga demoledora Va, matalo, por favor Vámonos, vá, 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 vá Mátalo, Ráfaga demoledora ¡Sí! ¡Para tu casa! Ese Minior tiene buena defensa ¡Para tu casa el Minior! No lo sé A tu puta casa, compañero de la Metalúrgica Vale, vale, vale Genial Buah, qué bien, Dargoku Qué bien, Dargoku Qué bien, Dargoku Muy, muy bien Vale, cambiamos de Pokémon Eh... Ojo, el Kongeldur loco, eh A ver No creo que tenga más voladores, eh ¿Qué le puso? Va, mantenemos ¿Qué objeto le ha puesto? Porque la Llamasfera se la habrá quitado Porque ha entrado quemado Le habrá puesto otro objeto, ¿no? Yo creo que un Machada le mata, eh Machada Lo hace todo Kongeldur, eh Foco resplandor Foco resplandor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Tinta fuerte le puso Pero bueno, yo creo que Dargoku ya está Está bien ¿Le ha matado un golpe? Ah, no, el Z, claro Si lo llevaba, coño Si lo acababa de hacer Qué gilipollas, claro Llevaba el Cristal Z ¡Madre de Dios lo que mete! No tiene sentido lo que mete, eh No tiene sentido lo que mete Bueno, este es por cuatro No tiene sentido, no tiene sentido, eh No tiene sentido ninguno Vale, va a volver a hacer Foco resplandor Y ya el Foco resplandor sí que me mata, eh Es que a quemadura y tormenta arena Vale Para Foco resplandor Yo voy a... Voy a tirar de Banning, eh Que tiene el chaleco a salto Sí Dargoku lo ha hecho de puta madre Se ha cargado casi a la mitad del equipo Casi a la mitad del equipo La verdad que sí Lo ha hecho muy bien La verdad Lo ha hecho muy bien Vale Cuidad las piedras, eh Poción máxima Hijo de puta Podía haber tirado... Bueno Da igual No podía prever eso Da igual, no pasa nada No pasa nada Vale, voy a hacer tumba rocas Y luego machada Venga, tumba rocas ¿Vale? Eres más rápido ya Y machada Pero bueno, tumba rocas Tóxico, que hijo de puta Qué puto cerdo Qué asco, Dios Qué puto cerdo Qué puto cerdo Me ha envenenado gravemente Espérate que esto no está todo dicho, eh Este combate no está todo dicho, eh No está todo dicho Ya le han jodido a este bicho A Banning Se lo carga 100%, eh 100% Para romperle a robustez Ya, pero porque no fallaba Vale Porque machada falla Pero si machada tuviera 100 Era machada, machada Bien, bien, bien En el que dan 3 Pokémon, eh Ya sé que era para la robustez, gente Pero lo ha hecho tumba rocas Porque tumba rocas no falla Y machada sí Tormenta, tío Llevan 25 turnos la tormenta, eh Llevan 25 turnos Entre el veneno y la tormenta Tenía el objeto El tirán y tal seguro No, Banning está medio cancelado, eh Banning está medio cancelado Si tuviera puño drenaje Dargoku, tío Sería tan bueno Pero no tiene puño drenaje, tío No lo tiene, no Vale ¿Tumbar rocas también falla? Pues Pues no tenía otro ataque Pues a lo mejor sí que hubiera sido mejor otro ataque, eh A ver qué me saca ahora Imagínate que te la juegas también a eso A ver qué me saca Llevan Llevan Vale Bueno, va a cuatro patas este juego ahora, eh Vale ¿Cuánto queda de tormenta de arena, tío? Dos turnos Vale Vale Eh Ah, el otro era golpe Entonces no, entonces bien Podría meter una corpulencia aquí de puta madre, eh Podría meter una corpulencia No, no, coño Folagor que tiene la cinta Que tiene la cinta Vale, hasta drenaje Entonces, somos más rápidos Danza espada Uf No, pero lo mata, ¿no? Danza espada no me convence nada, eh Danza espada, cuidado, eh Hasta drenaje Le mata Va a tu casa Qué bueno es este Pokémon, eh Este Pokémon camelo Qué bueno es este Pokémon, dice Madre de Dios Danza espada No me vas a tener que hacer nada No me vas a hacer nada No me vas a hacer nada, compañera Eh, mantengo a camelo, eh Mantengo Seguimos luchando con camelo No lo hagas Tirantrum No lo hagas Folagor, no Este es dragón Y ahora, es que Lo que va a pasar ahora Esto, lo que pasar Es que, es que Esto es poesía, gente Esto es poesía Lo que ha pasado ahora mismo Bueno, que va a pasar Cuidado, eh Hasta drenaje, chicos ¿Somos más rápidos? No Testarazo Uf Ololo, testarazo Pero esto, ¿qué cojones es? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Es que... Es que qué locura, ¿eh? Qué locura... Qué locura que pasara esto, ¿eh? Qué locura En mi caso fue peor Porque yo le podía haber salvado Hostia, ya ves que puede ser peligroso ¡Ah! ¡No! ¡Desplay! ¡Vaya hostia! ¿Me ha venido crítico? ¡Hola, vaya hostia! Es que... ¡Hola, vaya hostia! ¿Cómo es posible Que Fola y yo tengamos un Pokémon Que son prácticamente idénticos Con los mismos ataques, la misma habilidad Y nos mate el mismo Pokémon Con el mismo ataque de la misma entrenadora Es que... Es que... Es que es increíble Es que es increíble Que... Pero qué haces Qué increíble Pero qué haces Qué increíble Pero qué hace Pero qué hace, tío Pero qué hace Pero qué hace Qué burrada Qué burrada Qué burrada Qué burrada, tío Qué burrada, tío Testarazo al bloque, tío Testarazo Testarazo, tío ¿Pero qué cojones es eso, tío? ¿A dónde vas haciendo testarazo y guansoteando a la puta cabra, tío? ¡Qué burrada! ¿A dónde vas, tío? Es que antes no hay y dice Me encanta este guay, tú pones la hostia Me encanta ¿A dónde vas, tronco? ¿A dónde vas, tío? ¡Qué cara! Testarazo guansotea No, es que testarazo es una hostia Pero es una hostia Pero es que te pone a bailar, ¿eh? Es que yo creo que da igual qué Pokémon tenga delante Le pega el testarazo y duele a cual sea Es que, Dios mío ¡Qué brutalidad! Me he quedado con la misma cara que vosotros, la verdad Me he quedado con la misma cara que vosotros Con la misma cara Con la misma cara, no hay más que hablar Se le ha despeinado la ceja Con la gorra se le ha despeinado la ceja Cabezas de Zen le mata ya Vamos con ello Medichamita No falles el Cabezas de Zen, Mr. Lax, por favor Para tal salto alta puede fallar Pero no me apetece que falle Vamos a hacer Cabezas de Zen Y así, por lo menos Arriesgo lo menos posible Mega Medicham Cabezas de Zen Le mata, ¿no? Hombre, le va a matar, coño Vale, sí He sufrido Mega Medicham es muy buena mega, ¿eh? Se queda ahí a un PS Me mete testarazo Y bueno, yo creo que Mr. Lax Porque es Mr. Lax lo aguanta Pero si no Vale, le queda un último Pokémon, ¿eh? ¿Qué le ha dejado al final? Mantengo a Mr. Lax Ah, Cradily Vale Aquí sí que A patadita Pata salto alta Son más rápidos Lo falla, le mata Lo mata Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Pa' tu casa ¡Vale! Me cargo a Maguila perdiendo una vida, chicos Bueno, a ver Hostia La poesía, gente ¿Cómo es posible? De verdad ¿Cómo es posible? Que nos maten Es que es increíble Es que es increíble, gente ¿Cómo es posible Que nos mate Del mismo En el mismo Pokémon En el mismo día Al mismo Pokémon Prácticamente Increíble Increíble Yo dije que tenía que llegar A la siguiente Ah, muy bien, ¿no? Muy bien Claro, es que él hizo aquí el episodio Bastante más largo Claro, es que yo todo esto Lo he hecho hoy Amigo Claro, claro, claro 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 Joder Qué duro Se ha quedado con 20 vidas de nuevo, ¿eh? Las vidas que había ganado Con mi combate Las ha perdido ya O sea, bueno A mí también me ha pasado, ¿eh? Es que este juego es Duro Pero como un bocadillo de ladrillos, ¿eh? Qué barbaridad de juego Qué barbaridad Y cómo lo estoy disfrutando Y odiando A partes iguales, ¿eh? Qué increíble Qué increíble Qué barbaridad Qué barbaridad ¿Verdad? ¿Verdad?